Definitivamente ya no estoy enamorado Definitivamente ya no estoy enamorado No sé cuál sea el motivo, algo raro, al pasado Como que ya no se me antoja tu mirada Y cuando toco tu mano ya no siento nada Definitivamente ya tu amor no me interesa No sé cuál sea el motivo, solo tengo la certeza Que es que ya no se me antoja el abrazarte Y cuando beso tu boca mi corazón por ti no lave ¿Qué me hiciste para que no te quiera? ¿Qué me hiciste? Te entregué el corazón, pero hoy la razón Pregunta ¿Qué me hiciste para que no te quiera? ¿Qué me hiciste? Creo que falta valor para poder aceptar Que siempre sigo al pedido ¿Pero qué le voy a hacer? Si no tengo tu querer Que no muero de pena ¿Por qué no voy a llorar? ¿Qué más puede pasar? Si fuiste mi condena Definitivamente ya no estoy enamorado No sé cuál sea el motivo, algo raro ha pasado Como que ya no se me antoja tu mirada Y cuando toco tu mano ya no siento nada ¿Qué me hiciste para que no te quiera? ¿Qué me hiciste? Te entregué el corazón, pero hoy la razón Pregunta ¿Qué me hiciste para que no te quiera? ¿Qué me hiciste? Creo que falta valor para poder aceptar Que siempre sigo al pedido ¿Pero qué le voy a hacer? Si no tengo tu querer Que no muero de pena ¿Por qué no voy a llorar? ¿Qué más puede pasar? Si fuiste mi condena Y vaya un saludo grande Para nuestro amigo ex Digital Pro Aquí en Coincuini ¡Eso! ¡Criminales! ¡El radio!